A unos 8 kilómetros al noroeste de Asunción, del otro lado del río Paraguay, se encuentra Nanagua, el antiguo puerto Elsa, ciudad vecina de Clorinda, Argentina. La ciudad ya fue cubierta por las aguas en un 80% y también es afectada por los desbordes del río Pilcomayo y el riacho Negro. El destacamento de la Armada Nacional, la Municipalidad, el Centro de Salud y la Comisaría están inundados sin agua potable y sin electricidad. Los afectados aseguran que reciben mayor apoyo del gobierno argentino que de su propio país y reclaman al Estado más chapas y víveres, pues la ayuda de la CEN no está abasteciendo la demanda y las zonas bajas quedan sin asistencia. La inundación creó una nueva moda y es el taxi acuático, que es la única manera para poder trasladarse y también llevar a los niños a las escuelas del lado argentino, pues las escuelas paraguayas están ya inundadas y suspendieron las clases. Un puerto improvisado es la alternativa provisoria de ingresos económicos, pues a pesar de la situación de emergencia, gran cantidad de paseros sigue acudiendo a llevar mercaderías desde la Argentina, buscando así eludir los controles fronterizos. Gracias por ver el video.